¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Amigo estilócrata, es normal no saber cómo usar una prenda o un accesorio si jamás te has instruido en ello. Para eso, existimos canales como Estilocracia, que nuestro objetivo es enseñarte a cómo usar diferente tipo de accesorios y prendas con estilo, que sea distinguido y apropiado para la ocasión requerida. Sin embargo, existen muchas personas que podrán tener el dinero del mundo o un presupuesto limitado que compran marcas que ellos creen los hará tener estilo. Pero eso no es así. Sí, lamentablemente, comprar una marca, sea la más cara o viceversa, no te hará tener estilo, pero tampoco significa que si la usas te hará ver mal. Por ello, en el video de hoy, te diremos qué marcas de ropa generalmente compra la gente que no sabe de estilo, pero cree que al usarlas, las hace inmediatamente tener estilo y eso no funciona así. Así es, la firma italiana de alta costura es una de esas marcas que la gente cree que si la compra, tendrán automáticamente estilo y una superioridad al usarla. Sin embargo, estamos seguros que hasta tú has visto esos videos de TikTok de cómo unos adolescentes te enseñan a cómo conseguir que marcas como Gucci te regalen algo por tu cumpleaños o por tu historial como comprador. Eso no significa que si compras algo inherentemente de Gucci, te hará ver superficial o sin estilo. No, al contrario, solo notaría tu poco conocimiento de cómo vestirse y usar ciertas prendas. Lo que sí es cierto es que si muchos piensan que mientras más cara sea la marca, más estilo y estatus tendrán, eso sí es un error. Se trata más bien de saber cómo usar las prendas y la actitud que tienes al portarlas. 2. Fast Fashion Zara, Forever 21, H&M, Mango, etc. Aunque sea un estigma más social, la mayoría de la gente con pocos ingresos tiende a comprar en tiendas de moda rápida. Estos son lugares como H&M, Forever 21, Zara y Mango. Las prendas de vestir que se fabrican en estas tiendas son muy baratas porque se han fabricado en el extranjero en talleres clandestinos. Muchas tiendas outlet de marcas conocidas también pagarán por productos de calidad inferior a la media y simplemente colocarán un logotipo de marca en los productos solo para que puedan atraer a las personas con un descuento. Después de unas pocas lavadas, estas prendas pueden encogerse, rasgarse o decolorarse. Luego, se desechan o se donan. Sin embargo, estilócrata, ya que estás por aquí, no se te olvide suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho. Que en Estilocracia encontrarás lo necesario para lucir con estilo y además temas de interés masculino. Es un desperdicio porque esa ropa termina en la basura, lugar a donde realmente pertenecen. Y si quieres tener estilo, más vale invertir más en calidad de la costura y tela que en una prenda que será desechada en unas cuantas puestas y que se nota claramente. 3. Supreme Una marca de ropa urbana premium y para skate de Nueva York. Para muchos, Supreme se ha convertido en un sinónimo de tendencia y calidad. Sus prendas poseen una gran calidad y además lanza pequeñas colecciones haciendo sus artículos muy limitados. Esto hace que las personas quieran tener esos artículos cuanto antes. Producir menos es igual a ganar más. Pues no solo crea exclusividad. Lo que la hace una marca más codiciada que el resto de esas marcas que lanzan cada temporada grandes colecciones. El simple hecho de tener una prenda de una colección limitada marca la diferencia y es normal sentirse especial. Pero si eres alguien que no goza o pretende tener estilo urbano y hasta deportista callejero, entonces me temo que solo usarás una marca para sentirte especial. Pero, ¿con estilo? ¡Jamás! No porque muchos artistas la usen, significa que lo usan con estilo y se ven bien. Considera que su misma imagen vende y hace a la marca vender. No sigas tendencias sin antes conocerlas y saber cómo usarlas a favor de tu imagen y estilo. Sin embargo, eres libre de usar las marcas que más te interesen y te gusten, además de que estén en tus posibilidades económicas. Si puedes gastar en marcas exclusivas y de diseñador, entonces hazlo. Pero si no puedes darte lujo y solo puedes adquirir ropa manufacturada, hazlo. Lo importante no es el precio de una prenda, sino cómo la usas. Solo sabiendo cómo vestir, cualquier prenda te quedará excelente. Pero cuéntanos en los comentarios. ¿Qué otra marca debería estar en la lista? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. ¡Hasta la próxima amigos!